Se dice por ahí que eres un poquito guarrete, Robert. Y bueno... Ya sabes, que no te lavas, vamos. Qué asco, ¿no? Fijo que tienes duendes en el sobaco. Y nada más. ¿Hace cuántos meses que no te duchas? 17. ¿Cuánto hace que no te cambies los calzones? Bastante. Ya sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Dilo. Un marrano. ¿Tienes miedo? Asco. Entonces hazme la pregunta más obvia. ¿Qué comemos? ¿Puñiga de cerdo? Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. Mi voz, mi rostro, incluso mi olor. No, tu olor no, créeme. He matado a personas antes. No aguanto más. También he querido matarte. Me voy a tirar un pedo. No lo hagas. Ya es demasiado tarde. Este es mi cuarto. ¿Qué? Uy, qué pillín. ¿Dónde me ha traído? ¿Y la cama? No, yo no duermo. ¿Y el ñiqui ñiqui? No, nunca. Vaya. Joer, ¿cómo tiras del emule? A ver, ¿qué escuchabas? Es Debussy. No sé. Sí, claro, Debussy. Sueño contigo, que me has dado. Si en tu cariño no le habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. No quiero escuchar esto. Bueno, podría obligarte. Eres rontera. No deberías haber dicho eso. Jo, tío. Hueles tan mal que hasta los extras huyen. Oye, tengo curiosidad. ¿Me dejas meter la nariz en tu sabaco? A ver cómo huele. No sabes lo que dices. No querrías esto. Jo, déjame. Por fa. No pienso acabar con tu vida por ti.